En 3, 2, 1, ¡dentro! El que sabe de concepto sabrá como el ego lo hace Mira cabrón, sabes que en esto te tiro por el precipicio El puto rap primo pa' mí sí que es un vicio Este cabrón dice, tiene texto El texto cabrón es la receta que tenían los putos egipcios Hermano, los putos egipcios, tú tienes cara de persa Hermano, espérate conmigo, Juanete, ya te empiezas No pueden conmigo, hermano, si quieres que empiezo Ha dicho de San Valentín, si quieres te la meto Hermano, me da igual No, no Venga, venga, venga Ya, 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 ya 3, 2, 1, ¡dentro! Mira como el David ya te mata Si quiero vengo yo porque sabes el mejor del panorama Te follas a mi madre, también a mi hermana Asume la realidad, solo te follas a tu almohada Te follas a mi almohada porque yo sueño con nada Tus palabras pa' mí, hermano, ya están saturadas Eres una mierda, hermano, me haces una mamada Es porque algo tengo y eso sí lo quiere tu hermana Mira cabrón, en esta bata ya sabes llegar a tu fin ¿Qué me dice, loco? Tengo las dacas de Rasputín Este cabrón dice el cabrón que soy un puto persa ¿Quién tiene la capucha? Claro, asesino, asesin crítico Mira, hermano, en esta batalla ya sabemos ya quién pierde Se folla la almohada y después viene y la muerde Hermano, me da igual al Quijote También si quieres lo muerde y te la dejo como ya al Quijote Mira, yo soy aquí inteligente Yo muerdo la almohada pero eres tú el que se va a quedar sin dientes Porque si quieres yo te meto con la barriga Te voy a dar más hostia que el jodido Steven siga No vas a nada, hermano, ya golpeo tu entreceja No pueden conmigo, es normal que sea pendeja No pueden conmigo, hermano, no le puedes matar ni romper los dientes Mientras venga el ego y lo proteja Y lo proteja, primo, soy independiente Sabes que en esto, cabrón, en la batalla soy incoherente ¿Qué me vas a decir que este cabrón muerde la almohada, tonto? Si se te está viendo un poco de algodón entre los dientes No, se me ve el algodón entre los dientes Así te ves el semen que me has comido antes Mano, a mí me da igual, yo me limpio el diente Pero tú la lefa la llevas dentro pa' siempre Mira, la lefa yo la llevo dentro pa' al Guiara Pero en esta batalla yo la estoy sacando fuera Porque sabes que ese horror es el baile Que te llevas carl culo más abierto de la puerta de un comercio en el Dark Friday No más決a la koca, la ericula l'esencia Es porque el ego ya siempre trae la esencia No pueden conmigo, tú eres del egipcio Yo soy el que trae los textos de la antigua Grecia De la antigua Grecia, loco, yo traigo la táctica Sabes que vengo, cabrón, te voy a hacer la mágica Tu no viera tan fe en el colegio y antipática Que hasta su colega la llamaban Zosa Cáustica ¡Tiempo! 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 ¡Juramos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ole! ¡Se va para acá!